Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Empezamos esta enseñanza al compartir la Palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos siguen a este su canal. El Torito. Hoy Dios nos ha permitido estar nuevamente con ustedes, compartiendo lo que Él nos manda. Dios, a cada uno de nosotros nos mandó a que fuéramos a predicar la Buena Nueva. Tony, San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dios nos mandó a predicar la Buena Nueva. Entonces, ustedes que están allá escuchando desde casa, ¿qué es lo que pueden hacer? Buscar la Biblia, un cuaderno, un lápiz y ponerse a anotar. Y con la Biblia van a ver si lo que nosotros estamos diciendo es o no es Palabra de Dios. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué hay que hacer? Ir y hacer que todos los pueblos sean el discípulo de Dios. Así que, Tony. Bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Bien, entonces Dios nos mandó a predicar la Palabra de Dios. Y hoy vamos a predicar la Palabra de Dios. Pero vamos a tocar, vamos a tocar un tema. Hoy, tema sobre el Papa. Si es falso o es verdadero, ¿qué es el sucesor? De San Pedro. Y si Cristo, Dios, instituyó a San Pedro como el primer Papa. Ustedes saben que los hermanos separados dicen que no. Porque nosotros decimos que el Papa es piedra de la Iglesia Católica. Pero ellos se confunden con que nosotros decimos que es piedra angular. Y dicen, ¿es que ustedes no han leído que Cristo es la piedra angular? Y nosotros quedamos temblando de miedo. Pues ustedes le dicen, no, nosotros no creemos que San Pedro es piedra angular. Nosotros, católicos, creemos que San Pedro es piedra. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Ahí lo va a decir San Pedro es piedra. Juan, capítulo 1, versículo 42. Juan 1, versículo 42. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Vamos a ver si Jesús le dijo a Simón Pedro que era piedra. Juan 1, versículo 42. No lo pegué tanto. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo... ¿A quién miró fijamente? A Simón. ¿Quién es Simón? Siga. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Pero te llamarás Kefas. 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 Siga. Que quiere decir piedra. Que quiere decir piedra. Entonces, la doctrina protestante para el suelo se va. Entonces, aquí ya la Biblia nos dio a entender de que San Pedro es piedra. San Pedro es piedra. Y cuando nosotros, católicos, estamos confundidos, nos están diciendo locos, borrachos, ¿quién es el que se levanta? Ustedes podrán leer Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tarea para la casa, pero nosotros vamos a agarrar el pedacito Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces, Pedro... ¿Quién? Pedro, el primer. Papa, ¿qué pasó con San Pedro? Sigan. Con los once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo... ¿Por qué? Porque ustedes podrán leer versículos antes, que era lo que la gente les estaba diciendo. Están borrachos. ¿Y quién fue el único que se paró? San Pedro. Que hoy está representado en el Papa Francisco. A mí me da mucha risa porque los hermanos separados decían que en el año 2000 se acababa el mundo y que el Papa que venía era el Papa Negro, la bestia. Murió Juan Pablo II, vino Benedicto. ¿Cómo le salió Benedicto? Blanquito. Ajá. Entonces, se va... No, no, se va Benedicto. ¿Cómo le salió Juan Francisco? Blanquito otra vez. Entonces, ahí es como nosotros nos damos cuenta de que son falsos profetas, diciendo que el Papa es la bestia, el anticristo. Ahí nos damos cuenta de... El impostor. Nos damos cuenta de el impostor. ¿Y qué pasa cuando se acoge la Palabra de Dios? Hoy el tema San Pedro, el primer Papa. ¿Qué pasa si nosotros acogemos esta Palabra de Dios y la mantenemos en nuestro corazón? El mismo Hechos de los Apóstoles lo va a decir, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Los que acogieron la Palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3.000 personas. Unas 3.000 personas. Así como en este, su humilde canal, ya van, ¿no sabe cuántos, Padrín, aproximadamente? 62.000. 62.000 suscriptores. 62.000 suscriptores han acogido la Palabra de Dios. Han acogido la Palabra de Dios. Y ustedes saben cuál es la cita que nosotros utilizamos para derrumbarles la falsa doctrina a los hermanos separados sobre que el Papa es el anticristo, la bestia, que es pura mentira, que el Papa es el sucesor de San Pedro. Eso lo dicen ellos. ¿Saben cuál es la cita que ustedes le pueden sacar? San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a hacerle chiqui, chiqui, a Antony para que lo lea duro, Tony, que los hermanos separados escuchen. Dale, Tony. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. ¿A quién le estaba diciendo? A Pedro. Siga. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Este sabe qué? Hay muchos hermanos separados que dicen que Jesús cuando dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús se señaló a él mismo. Y Jesús se señaló a él mismo. ¿Cómo le quitamos esa mentira a los hermanos separados? O sea, ya leíamos San Juan capítulo 1, versículo 42. Ya miramos que el que era piedra era San Pedro. Primer Papa. No, 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 ya la leí. Mateo 16, 18. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino. ¿A quién le dían las llaves? Las llaves Jesús a San Pedro. Pero dice las llaves. Por eso lo detuve, Tony. Porque todavía no le podíamos quitar el sabor a esta lectura. A ti te doy las llaves del reino. Siga. De los cielos. De los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía un reino terrenal. Jesús tenía un reino celestial. Pero mientras que Jesús no está aquí, en el antiguo pueblo, cuando el rey se iba de paseo, de viaje, dejaba a un mayordomo que cuando el rey no estaba, hacía las bases, las fases del rey. Y todo el mundo lo tiene que respetar. Eso fue lo que hizo Jesús con San Pedro I, papa de la iglesia católica. Eso fue lo que hizo. A él le dio las llaves del reino de los cielos. Siga. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No, espera. Mateo 16, 19. Creo que vamos ahí. Lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok. Esto era una profecía que hace muchos años se había de cumplir. ¿Usted qué decía ahí, Tony? Bueno, búsqueme, tía Isaías, capítulo 22, versículo 20. Isaías 22, 20. Esto es lo que Jesús está diciendo a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estaba profetizado. ¿Dónde? Isaías, capítulo 22, versículo 20. A Eleaquín, hijo de Elías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. ¿Qué es el Papa para nosotros? Un padre. Siga, tía. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Igualito a lo que dice Mateo. A ti te doy las llaves del reino. Siga, tía. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿Y aquí qué es lo que dice, Tony? Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está o no estaba profetizado. Quítenme la máscara si es que yo estoy, si estamos engañados, si estamos errados, si estamos en la oscuridad. Como dicen muchos hermanos falsos, profetas, pastores, evangélicos. Que dicen, no, es que los católicos están condenados y que esos andan en la oscuridad. Y nosotros andamos en la luz. Aleluya, gloria al Señor. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira que nosotros andamos en la oscuridad. Que alguien nos dé una cita donde diga, el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo. Hay muchos hermanos que dicen que el Papa es el anticristo, que el Papa es la bestia. ¿Sí? Eso lo dicen muchos hermanos separados. Pero nosotros le podemos mostrar dónde es que Jesús le dio la autoridad a San Pedro sobre el rebaño, que es la iglesia católica, que es la iglesia católica. ¿Ya se la vamos a dar? ¿Ya le vamos a dar la cita? No se afanen, espérense un momentico. Mientras tanto vamos a leer San Lucas capítulo 22, versículo 31. San Lucas capítulo 22, versículo 31. A ver, Tony, Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. ¿Cómo es que se limpia el trigo? Sacudiéndolo, limpiándolo, echándolo por un lado, echándolo para el otro, volviéndolo a echar por un lado y volviéndolo a echar para el otro. Así era que Satanás quería dispersar a los apóstoles. Pero miren lo que Jesús hace, siga. Pero yo he rogado por ti. ¿Cómo se habrán sentido los apóstoles de Jesús cuando Jesús nada más le dice que ha rogado por San Pedro? ¿Cómo se habrán sentido? Pero eso era para demostrar de que San Pedro era el primer papa. ¿Por qué? Porque Jesús rogó por San Pedro. Sí, y hoy también desde el cielo ora por el papa Francisco. ¿No lo creen? No lo estoy diciendo yo. Tony, ¿usted está inventando eso? No. No, está en la Biblia. San Lucas capítulo 22, versículo 10. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Siga, Tony. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Qué es lo que hace el papa? Para fortalecer a los hermanos. ¿En qué? En la fe. Siga. Pedro dijo, señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Bueno, ahí. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que minutos antes yo le había dicho que dónde era que Jesús le dio la autoridad a San Pedro para cuidar, pastorear este rebaño? ¿Dónde? San Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús, contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le hace una pregunta cerrada. ¿Me amas más que estos? ¿Qué es lo que respondió San Pedro? Siga, sí, señor, tú sabes que te quiero. Y miren la autoridad que Jesús le da a San Pedro. Siga. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Quiénes eran los corderos en ese momento? Los doce apóstoles que estaban reunidos. Entonces nosotros, los pastores, dicen, no, entonces si eran los apóstoles, ¿para qué nos ponen a nosotros, al Papa, para que nos pastorea a nosotros? No, el que nos pastorea a nosotros es el pastor. Bueno, ya va. Ya Jesús le va a decir a San Pedro, pastorea a mis ovejas. Siga, tía. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Cuida de mis ovejas? Ahí estamos reflejados cada uno de nosotros. Hay una pregunta. Tú, hermano, que nos estás viendo, que estás allí detrás de esta pantalla, ¿tú te consideras oveja o pastor? Los pastores evangélicos dirán, no, yo no me considero oveja, yo me considero el pastor. Pero nosotros, los católicos, ¿qué es lo que tenemos que decir? Nosotros nos consideramos ovejas. Ovejas, ¿por qué? Para que el Papa, el Papa nos cuide. ¿Por qué? Porque él es nuestro, nuestro, nuestro defensor, nuestro líder en la iglesia católica. Siga. Ah, se puso triste porque él creía que Jesús, él creía que Jesús sabía que él no lo quería. Pero mire lo que San Pedro hace. San Pedro es, es astuto. Siga. Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Papa? Apacentar las ovejas. ¿Y quién es el que apacenta las ovejas? El pastor. Por eso es que Jesús dejó un pastor aquí en la tierra llamado Papa. Que hoy en día se refleja en el Papa Francisco. Vamos con la última cita. Hechos capítulo 15, versículo 7. Hechos capítulo 15, versículo 7. Hechos capítulo 15, versículo 7. ¿La tiene, Tony? Sí. Después de una calurada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes. Cuando Dios intervino en medio de ustedes. Sigan. Ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles... Hechos capítulo 15, versículo 7. Después de una calurada discusión, Pedro se puso de pie... ¿Quién se puso de pie? Pedro. Se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes. Cuando intervino, otra traducción de... Otra traducción dice, ustedes... ¿Repítanlo, Tony? Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino. Dice otra traducción, hermanos, ustedes saben cómo Jesús en los primeros días me eligió. Yo creo que es en la reina Valera que lo dice. Qué lástima que no la trajimos. ¿Sí? Jesús eligió a San Pedro. Y ustedes busquen en la historia quiénes vinieron después de San Pedro. Después de San Pedro vino San Lino, San Anacleto, así. Y hoy en día está el Papa Francisco. ¿Sí? Esos son los sucesores de San Pedro. A quien Cristo constituyó como primer Papa. Y el Papa tiene una función aquí en la tierra. Representarnos en las cosas... De Dios. De Dios. Porque Él es como nuestro Padre. Nuestro Padre en la iglesia. Es nuestro Padre en la iglesia. Y hay muchos que le dicen que el Papa es la bestia, el anticristo. Ustedes saben que en aquel tiempo, no me acuerdo muy bien la cita, está en el Apocalipsis. Dice que está marcado con el 666, la cifra de la bestia. Entonces, ellos dicen que el Papa está marcado con el 666. Pero usted sabe que en aquel tiempo, no sé, los nombres no se escribían con letras. Se escribían, eran con números. ¿Y qué significaba 666? El que conoce la historia sabe que 666 significaba César Nerón. Que era bestia, un animal. ¿Por qué? Porque él fue el que mató la mayor cantidad de cristianos. Y fue tan bestia, tan bestia, pero tan bestia, que rajó la barriga de su propia madre. ¿Por qué? Por nada más querer ver dónde es que él había estado cuando era pequeño. Estaba loco. Loco, requete loco. Y no se le olvide que César Nerón estaba loco de remate. Porque él era el emperador de Roma. Él, cuando Roma estaba apagada, ¿qué era lo que hacía? Ponía en un palo alguno que decía que seguía a Cristo. Le prendía candela por abajo y lo quemaba. Con eso era que César Nerón alumbraba a Roma. Y los pastores evangélicos le echan la culpa, toda la culpa al Papa. Sí, le echan toda la culpa al Papa. ¿Pero qué son eso? Puras calumnias, puras mentiras. ¿Están claros en este concepto para que cuando algún día algún pastor evangélico le llegue a su puerta y le dice que no, es que el Papa es la bestia, no es el sucesor de San Pedro? Pero, ¿ustedes qué es lo que dicen? Ya va, ya va. Ojalá en este video hayan anotado la cita. ¿Para qué? Para que busquen esas citas, agarren la Biblia y defiendan la fe. Póngale el micrófono a ti a ti. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hermanos que miraron este video? Defender la fe. Defender la fe. Bien. A Dios Padre sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. A Dios Padre sea la gloria, el poder, 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 el poder.